Las encuestas demuestran algo muy importante y es que Dan David puede ganar a Goliath. Después de que en el título dice que Iglesia desafía a Rajoy a convocar elecciones ya, lo desafía en virtud de un poder que se atribuye, ¿y de dónde viene ese poder? De las encuestas. Es decir, ¿cómo una persona favorecida por una encuesta de intención de voto a un plazo largo se atreve a apoyarse en esas encuestas para decirle a Rajoy que tiene que convocar elecciones? En virtud de un poder de encuesta, de un poder ni mediático siquiera. ¿Y para qué utiliza las encuestas? Dice que las encuestas demuestran algo muy importante. Las encuestas no demuestran nada más que un estado de opinión pasajero, efímero, y mucho más efímero cuando se trata de elecciones a muy largo plazo. Quiero decir que no son para mañana, ni para este mes. ¿Qué es lo que recuerda entonces para atraerse el favor del público? Pues igual que dijo, tic-tac, 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 imitando exactamente el tic-tac, tic-tac de Chávez, ahora recurre al personaje bíblico Goliat y David. Y dice que David solo puede ganar a Goliat si aprovecha su oportunidad con una onda y una piedra que solamente puede lanzar una vez. Y él dice que tiene esa oportunidad. Ya veréis lo que llega a decir es que parece verdaderamente increíble porque un cínico no basta para convertir a un estudioso en un ignorante. Hay que para eso ser ignorante de nacimiento y de condición. Bueno, le dan hoy el número uno a Podemos en la intención de voto en unas elecciones generales que se celebrarán dentro de un año, creo, no sé, ni las fechas. Eso le da poder para decirle a Rajoy que convoque nuevas elecciones. ¿Pero quién es él? ¿Pero qué se cree?